Más información www.mesmerism.com ¿No? Entonces va a dar a tu cuenta. ¿Sea que hay que hablar? Bueno, ya está. No hay nada, no hay nada. No hay nada. ¿Sea que hay alguien? ¿Sea que hay alguien? ¿Sea que hay alguien? ¿Sea que hay alguien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!